Telesur presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra, buen provecho para todos, un placer poder llegar a todos ustedes que siguen la señal de Telesur todos los días. Yo soy Carlos Martínez y es para mí un placer poder llegar hasta usted con toda la información de lo que pasó el día de hoy aquí en Campeche. El frente frío número 9 va a generar descenso en la temperatura, ya usted escuchó ayer a Francisco Pérez, hoy le voy a actualizar la información, en las próximas horas van a continuar las lluvias, hay que estar muy atentos de cómo va a evolucionar el tiempo, no está de más que usted adopte todas las precauciones debidas, ya sabe, muy temprano abrigar a sus hijos, a sus niños, a sus ancianos, y bueno, hidratarse igual y cuidar mucho el consumo de aguas frías, porque ya sabe, eso afecta bastante para estas épocas. Abusados, bien este frente frío, más seguro el día de mañana va a generar más efectos, mucho más severos, así que hay que estar muy pendientes, en un momento más le doy lujo de detalle, porque el día va a continuar como usted lo está viendo, nublado, nublado y con lluvias. Le doy la bienvenida también al licenciado Luis Vivas. Hola, ¿qué tal, carritos? Buenas tardes, buenas tardes a todos aquellos que nos ven en casita, gracias por acompañarnos y bueno, recordarles que estamos ya más que listos con todas las redes sociales, los whatsapps y todos los correos electrónicos y demás que tenemos a su disposición, y recordar también nuestras vías telefónicas, el 81-618-24, 618-34, aquí en Telesur, para todos aquellos que nos ven aquí en la capital. Así es, también poner a su disposición nuestras redes sociales, ya sabe, el Face, el Twitter, nuestro correo de denuncia ciudadana va a aparecer en un momento más en su imagen, en su pantalla, para que usted nos pueda hacer llegar al whatsapp, fotos, videos, comentarios, quejas, denuncias, entonces, conforme nos vamos dando tiempo, le enviamos a nuestros reporteros para que ustedes lo chequen, ustedes puedan hablar con ellos y lo vayamos presentando aquí, también lo vamos turnando a la autoridad competente, y ya si ellos no hacen nada, pues nosotros insistiremos junto con ustedes para que ellos pongan manos a la obra y luego no se estén quejando si la gente se las refresca o hasta les receta a sus 10 de mayo, porque ya no nos dejan de otra después de tanto problema que hay en la ciudad, de tantas deficiencias, problemas... Inoperancias. Inoperancias, ineficiencia, incapacidad, todo lo que usted, como usted le queda llamar. Y bueno, esa incapacidad o esa ineficiencia o esa ineptitud, si usted lo quiere llamar así, se sigue, pues... De manifiesto, mire. Se sigue viendo todos los días en muchas calles de la ciudad, donde la principal responsable de la Secretaría de Obras Públicas, hoy de nueva cuenta los vecinos de la Avenida Obregón, se manifestaron, instalaron sus pancartas, ve usted, ¿por qué? Por la obra que sigue paralizada. Paralizada. Paralizada, ya. Paralizada. Ahí siguen algunos trabajitos, así como que queriendo taparle el ojo al macho, y desafortunadamente hoy, o afortunadamente hoy, estuvieron, pues, esos vecinos de nueva cuenta inconformes y... Sí, porque solo mueven la maquinaria de un lado a otro. No avanzan la obra, no están haciendo lo necesario, solamente mueven la máquina por ratos. Ahí ves algunos trabajadores que se andan paseando por allá, otros que van, mueven, se van. Regresan. Ya no regresan, dice la gente, ya no regresan, vienen en la mañana, se van, ya no regresan. Qué cosa. Y la cosa sigue igual, entonces ya están hasta el copete, y más adelante les voy a mostrar lo que ellos dicen, con justa razón, porque no solamente están siendo afectados los vecinos de la Avenida Álvaro Obregón. Claro, sí, cómo no. Todo aquel que utiliza esa avenida para subir o para ir a muchos destinos, como es Santa Lucía, Bella Vista, Granja, San Joaquín, Plan Chac, o sea, es cruz obligado de la ciudad. Quienes no utilizan, por ejemplo, la RIA, la Avenida Francisco y Madero, para salir a la Avenida Gobernadores, se meten por la Avenida Álvaro Obregón, cortan y pueden llegar hasta lo que es Santa Lucía, llegar hasta Plan Chac, la gasolinera, y bueno, distribuirse, irse hacia Calá, Concordia, ampliaciones de Esperanza, Esperanza, pueden llegar hasta Colonial, o pueden irse al otro lado, que es Morelos, San Joaquín. Esta ruta alterna, ahora sí ya lo echaron a perder, mira, nada más como está. Exacto, está generando y se está reflejando también en el excesivo tráfico y en los accidentes diarios que se están registrando precisamente en la Avenida Francisco y Madero, la RIA, y en la misma Gobernadores. ¿Por qué? Porque todo el tráfico se está acumulando ahí. Es algo verdaderamente complicado. También los accidentes a la orden del día en lo que es la calle 4. Claro. Que esta es la que sube de la estación antigua hacia Bellavista, que también es muy utilizada. Ahí al llegar, por ejemplo, a lo que es la calle 4, con lo que es el monumento de Benito Juárez, hicieron una especie, ¿se acuerdan que se cayó el cerro? Claro, se desgajó el cerro. Empezaron a hacer una obra y ahí dejaron sus vallas con piedras amontonadas y se reduce a un carril el paso en esta calle que es bastante transitada. Es doble sentido. Sí, doble sentido. Y cuando llueve, pues ya sabes, es muy peligroso porque está muy parada la subida. La subida, sí. Entonces, bueno, un sinfín de problemas con estas obritas que ya sabe usted. No las terminan, no avanzan y los vecinos muy molestos y con justa razón. Ahí tiene usted la imagen del día y más adelante también la vamos a presentar. Pues lo que han hecho con estas obras en el centro de la ciudad y en las principales avenidas, Luis, amable auditorio, donde los semáforos parece que los mandaron a hacer, no sé si al espacio o a la luna o a Marte, porque no aparecen. No aparecen los semáforos. Igual que las luces de la Colosio ya las pusieron, que bueno, después de cuánto tiempo. De mucho tiempo, bueno. Y algunas, no todas. No todas, pero bueno, ya al menos es una situación que medio compensa la cuestión que no hay semáforización, pero siguen... Y que no hay señalización. Y que no hay señalización porque sí se siguen invadiendo de carril a carril y con esto de las lluvias y el paso de los días se va, pues, se va despintando aquellas franjas amarillas que delimitan los dos carriles, pero además los accesos hacia Belén y hacia otros puntos de esta arteria de la Colosio. Y bueno, se había programado que para diciembre, pero pues las luminarias llegaron antes, pero no todas, licenciados, y la semáforización, como bien dices, ahí sigue todavía durmiendo el sueño de los justos. Muy bien, pues bueno, este problema va a seguir generando muchos dolores de cabeza y pedirles que tengan ustedes paciencia. No podemos hacer otra cosa más que eso, pero también continuaremos, obviamente, transmitiendo todas sus quejas, todos sus comentarios, todo lo que ustedes van denunciando día a día, porque la autoridad, pues, sigue haciendo como que no los escucha. Vamos a ver quién se cansa primero. Y bueno, ya usted sabe, vendrán los momentos electorales donde usted podrá, entonces sí, desquitarse si lo quiere ver así, o votar por nuevas opciones de gobierno, porque estas simplemente no están dando el ancho. Y me refiero precisamente a la cuestión de las obras públicas que corresponden a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, donde también tiene que ver ayuntamiento e inclusive tiene que ver, hay recursos del Gobierno Federal. Pero quien ejecuta, según lo que dice el titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado, son constructores locales, según lo que él dice. A él les tira la bolita. Nosotros, y usted lo sabe muy bien, en otros estados no pasa esto. Hacen una obra y se hace rapidito, rápido para evitar los menores efectos a la ciudad. Y también, cuando se termina, se instala la señalización, los semáforos, no como aquí, que pasan hasta seis meses o hasta un año y seguimos con lo mismo. Claro. Y definitivamente esto no vemos ningún progreso. Y además, este viene el cierre de año, el cierre de ejercicio también, Carlos. Y bueno, vamos a esperar que esta ciudad esté en diciembre toda baleada. Hay muchos visitantes, seguramente querrán venir por los distintos destinos que esto lleva a Campeche. Y además, muchos familiares que regresan de otros lados del país. Pero vean cómo está la ciudad. O sea, qué imagen le estamos proyectando a nuestros visitantes, al turismo. Y bueno, ya no son las obras del megadrenaje. Se van anexando las obras, las calles laterales del concreto, el famoso concreto hidráulico de reparación por la carpeta asfáltica. Pero bueno, aquí lo que hay que puntualizar y no hay que dejar de ver es que este asunto, ya ustedes ya lo escucharon, ya vieron las justificaciones, si lo quieren llamar así, que dan los funcionarios de los diversos niveles de gobierno. Quien sea. Lo que demuestran, obviamente, es ineptitud. No se le puede llamar de otra manera. Yo, al menos, Carlos Martínez así lo ve. Es una ineptitud, porque nos vienen a decir que están trabajando constructoras locales, que hay ciento y tantas constructoras, pero nadie trabaja. Entonces, además de eso, nos quieren ver la cara de tontos. Y eso no lo podemos permitir. Ustedes ya saben muy bien quiénes son. Y bueno, hay que ponerles ese ojo encima para que cuando vayan por algún otro cargo de elección popular, los mandemos, ya saben a dónde, al chorizo, porque no se merecen ir a otro lado. Confianza más de ese tipo, no. Y ojalá quienes gobiernan o quienes vayan a gobernar, no se rodeen de ese tipo de gente. Porque los campechanos ya estamos hartos de que nos quieran ver la cara, de que nos mientan y vean las situaciones en las que vivimos la mayoría de los ciudadanos. Verdaderamente, pues, insultantes, insultantes. Molesta e indigna cuando salen a dar explicaciones o argumentos que la verdad están fuera de la realidad. Otro punto que también ya ha sido planteado, y ustedes lo han visto con lujo de detalle en todos los medios locales de comunicación, es el caso de este extrabajador de la comuna de Champotón, Ricardo Raúl Pot Montejo. Ya para tres días encadenado, bueno, esposado, a las puertas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahí donde no le han resuelto su denuncia. De hace 14 años, él gana un juicio laboral para que lo liquiden, le den su liquidación, y simplemente el ayuntamiento lo ha traído con vueltas jurídico-legales para tratar de evitar pagarle lo que le deben a este señor. Hoy se mantiene ahí, ahí, sentado, esposado, y esto fue lo que dijo a la barra. Casi 80 horas en esta, pues no la hermaría de lucha, sino en esta exigencia de que se cumpla, qué ironía, ¿no?, de que se cumpla la ley, ¿no?, qué ironía. Luchar para que se cumpla la ley, cuando la ley debe ser expedita, ¿no?, pronta y expedita, se dice. Claro que si no, es el riesgo de este tipo de acciones. 80 horas, donde por la mente se te pasan mil cosas, donde soportas todo lo que tienes que soportar, el frío, los mosquitos, la burla de mucha gente, qué pasa. Pero también me llena de gusto y satisfacción, porque eso es más fuerte. La gente que viene a echarme porras y a decirme que adelante, que esto es, que tengo valor, ¿no? Y aquí estaremos, aquí estaremos hasta que se cumpla la ley, hasta que lleguemos a un buen arreglo. Pero yo, desde el principio, lo insisto mucho, desde el lunes que me instalé acá, dije, esto es de diálogo, tiene que prevalecer un diálogo. Es una situación, es una cosa juzgada, ¿no?, que llevo 14 años. Que presten atención a este caso, que entablemos un buen diálogo, que lleguemos a una buena plática, que favorezcamos esta postura, ¿no?, de conciliación. El país se necesita hoy, ¿no?, que la gente sea conciliatoria, que dejen a un lado la soberbia, la impunidad, que dejen a un lado esas posturas de grandeza, que no se olviden que todo en la vida es pasajero. Que la vida es una rueda de la fortuna, que hoy estamos aquí y mañana, ¿quién sabe? Pero cuando se lucha por algo justo, yo tengo la plena seguridad que se obtienen buenos resultados. Pues ahí sigue don Ricardo Raúl Pot Montejo. Nadie lo ha atendido. Así, así trabajan en la junta local. Pues bueno, ayer presentamos imágenes exclusivas también, donde la gente de conciliación y arbitraje, por una oficina aledaña, estuvieron sacando documentación y demás, porque él tiene bloqueado el acceso a la junta. Y bueno, pero nadie le ha dado trámite a su situación, y este asunto va para largo, y decíamos ayer que ojalá que alguna autoridad, no sé, derechos humanos, alguien tiene que hacer conciencia de esta situación, porque va deteriorándose su salud. Señor Carlos, ya son 80 horas que permanece encadenado, esposado a la puerta, y parece que a nadie le interesa lo que le esté pasando a ese señor, aún así que tenga la venia de un juez que le ha dado la razón. Y entonces, ¿qué está pasando en nuestro país, en nuestro estado, con este tipo de situaciones, estas leyes? ¿Somos más insensibles a lo que pasa, o somos insensibles al dolor ajeno, o la preocupación ajena? No sabemos, pero vea usted, estarán trabajando en otra oficina, los de conciliación y arbitraje, mientras el señor sigue encadenado, hasta ver hasta cuándo. Y el alcalde de Champotón, bien, gracias, ya sabes, en sus actividades políticas pre-electorales, ya sabe usted cómo se las gastan esos alcaldes. Bueno, por otra parte, otro tema, igual de importante, igual de importante porque es uno de los temas que más ha estado sonando en los medios de comunicación, a las autoridades estatales no les ha gustado, inclusive, el manejo que le han dado a los medios, el que se le dé tanta importancia a un hecho que yo creo, desde mi punto particular de vista, que requiere un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque ha venido en aumento de forma grave, grave, alarmante, si usted lo quiere ver así, y cada vez son más los casos de intentos de, y quienes logran su cometido de escapar por la puerta falsa. Ese tema, le digo, hoy, de nueva cuenta, vuelve a estar, y va a estar en los titulares, el día de mañana, de los medios impresos, de periódicos, ya sabe usted, revistas, noticieros de televisión, de radio, porque hay otro suicidio más, el número 74, y seguimos contando. José Guillén. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Otra persona más suyó por la puerta. Otro suicidio más, licenciado, así es, el día de ayer, por la noche, se da otro suicidio, el número 74, en Ciudad del Carmen. Esto ocurrió el día de ayer, voy a repetir, en la calle 43, entre 34 y 33, de la colonia Centro. Se ahorcó esta persona en el interior de su domicilio, con una soga atada a un brazo de hamaca, quien en vida respondía al nombre de Primitivo López Villa, de 72 años de edad. Pues esta persona tenía problemas de salud, pues cayó en depresión, y el día de ayer, por la noche, sus familiares lo encuentran, pues desgraciadamente, ahorcado. Ahorcado. Así es, licenciado. Y sigue siendo también... Carmen sigue siendo... El método... Carmen sigue siendo el municipio. Ajá, que encabeza la lista. Muy bien. Luego, seguido de yo, Campeche, y los varones es el mayor número de quienes se han quitado. Es el género que más se quita la vida. Así es, licenciado. Y el método que más se utiliza ahora, antes era el envenenamiento. Envenenamiento. No fueron bien las cifras, el envenenamiento por tomar herbicida, algún ácido, inclusive. Ahora es el ahorcarse. Ahorcarse. Así es. Y utilizar principalmente lo que son los brazos de hamaca, los amaqueros. Las sogas colgadas al techo. Las sogas colgadas al techo. Vaya, qué delicado este tema. Ahí está. Sigue siendo principal... Un tema muy recurrente. Muy encabezado en los noticieros y en los periódicos. Y seguirá. Mientras no haya acciones concretas y sigan pensando que concursitos y seminarios lo van a resolver, yo creo que esto... Estamos a cinco ya de empatar el récord del año pasado. Es una cifra funesta, una cifra que no deja de sorprendernos. Y faltan dos meses todavía para que finalice el año. Sí, pero faltan acciones mucho más concretas. Por ejemplo, hoy el diputado Marcos Pinzón sube a la tribuna del Congreso del Estado y habla de este tema. Ahorita lo vamos a platicar, le voy a presentar la intervención. Porque hace un llamado, no solamente a las autoridades, quienes tienen que ver en este asunto y que todavía yo no veo nada más que el número telefónico, es el VIVATEL. Y bueno, algunos cursos, pero acciones concretas, coordinadas, como deberían de estar, políticas públicas que tengan que ver con los tres niveles de gobierno, con defendencias que tienen que ver con la familia, con la salud, con la salud mental, con el tema en cuestión, yo no veo acciones concretas que se estén llevando a cabo. Y que partan inclusive desde la educación básica, inicial, de nuestros hijos. Y obviamente tampoco hay acciones concretas, salvo los que realizan, por ejemplo, alcohólicos anónimos, algunas agrupaciones que también se encargan de dar pláticas, pero que inclusive ellos cobran porque tienen que subsistir para ello, que ayudan a gente que de alguna manera pues ha caído en depresión o que se ha intentado quitar la vida. De ahí en resto no hay más. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo concreto que está ayudando a quienes tienen este problema o que no pueden salir de ese bache tan enorme? ¿Por qué? Por no tener trabajo, por no tener dinero para sacar adelante a su familia, por tener problemas conyugales, por muchas razones, porque los hijos se fueron de casa o porque el hijo no se siente comprendido. En fin, una serie de situaciones que se dan en el seno familiar y fuera del seno familiar que llevan al individuo a tomar decisiones de este nivel y no están siendo tratadas con la importancia que debería de ser. Por eso todos los días seguimos viendo este tipo de informaciones, de noticias, que aunque no le guste a la autoridad, se van a seguir dando y se van a seguir presentando mientras sigan tratando de tapar el sol con un dedo sin hacer nada en concreto. Pero no les gusta que hablen del tema porque no están haciendo nada. Por supuesto. No están haciendo nada. Desgraciadamente, pues las cifras son alarmantes y pues ahí está. De hecho, ahí está que se siguen suscitando los suicidios. De hecho, el comentario iba en razón de el llamado, la propuesta que hace el diputado Marcos Pinzón porque esto no solamente debe venir de los legisladores, precisamente tiene que ser un llamado de atención de todos aquellos que tenemos que ver con... O sea, que de alguna manera nos relacionamos con mucha gente. Claro. ¿Sí? Y así lo planteó el mismo diputado. El punto de vista, por ejemplo, los maestros, todos los que de alguna manera representan un liderazgo. Una influencia. Una influencia. O que están cercano a un grupo de gente de más de dos, tres, tienen que llevar el mensaje de aliento de cómo tratar de salir adelante a quienes tienen, por decirlo así, algún problema que los esté llevando a la depresión a tomar una decisión de ese tipo o que lo hayan pensado. O sea, es responsabilidad de todos, no solamente de la autoridad. En eso tiene toda la razón, pero en los casos donde ya se tienen pruebas o antecedentes de qué ha ocurrido en un intento, ahí sí tiene que entrar la autoridad con acciones más concretas que aún yo no veo. Pero sí es muy importante lo que dice el diputado. Ahorita se lo voy a presentar para que usted, como padre de familia, como madre de familia, retome esos valores que son tan importantes. Nosotros, como comunicadores, ciertamente, usted como maestro, como funcionario, como parte de un departamento en el ayuntamiento, en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, en alguna institución educativa, tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte precisamente detectando quiénes pueden estar en una situación de depresión o quiénes necesitan ayuda. Hablar para poderlos cuando menos motivar a que vean otros aspectos de la vida que están en torno a ellos que son muy importantes pues para seguir dándole el valor que tiene esto a esta vida que es tan hermosa y que tiene tanto, tenemos tanto que disfrutar. Pero eso se lo voy a presentar en un momento más porque también, fíjese, hay otro tema que hoy, que hoy y todos los días es noticia y dolor de cabeza para todos los ciudadanos. Así es. Usted lo sabe muy bien, usted que me está viendo desde su casita y en los municipios también, el tema del transporte. También en el Congreso, hoy, hoy fue tema de debate porque el diputado independiente Manuel Zavala Salazar propone que se revoque la tarifa. ¿Por qué? Precisamente por esto que le va a presentar ahorita José Agil, que es el dolor de cabeza de todos los días de muchos ciudadanos. Los múltiples choques, los múltiples dolores de cabeza que provocan quienes, desgraciadamente, se encuentran en este oficio y se arriesgan y a veces se pasan, no son todos, pero todos los días dan mala nota. Desgraciadamente. De hoy fueron dos, dos hechos. A ver, cuéntanos. En este caso, entre ellos. Entre ellos, sí, este es un choque, como ven, entre dos camioneros en la avenida 16 de septiembre por 49 atrás de lo que es el Jardín Botánico. Esto fue alrededor de las 9.45 de la mañana cuando el camión de la empresa Amus Cam número 12, ruta colonial, placa de circulación 201-867B, conducido por Israel de Jesús Vázquez Madera, pues invade el carril ya de las prisas por querer ganar pasaje e impacta del costado izquierdo a un camión de la empresa Castamay con número económico 39, ruta siglo XXI, placas de circulación 201-940B, conducido por Chiquio Sánchez Pérez. Pues, además de, independientemente del percance, el licenciado, vea en qué condiciones se encuentra este camión que está dándole el servicio ahora sí a la ciudadanía. Yo no sé cómo es que... A ver, antes de que entremos a ese punto que está muy interesante, porque hay que puntualizar algo, José, y esto va porque quienes todos los días caminan utilizan el transporte urbano de estas rutas o pasan por el centro y tienen que llegar al paradero, se dan perfectamente cuenta, inclusive quienes tienen su vehículo y tienen que circular por ahí en horas pico, se dan cuenta cómo estos conductores, ¿por qué chocaron? A ver, ¿son tontos para manejar? Claro que no. ¿No son hábiles para manejar? No. ¿Manejan a la defensiva? No. Andan corriendo a las carreritas a ver quién gana el pasaje y lo hacen en el principal cuadro de la ciudad, en el centro histórico, ¿dónde está la autoridad competente que debe de vigilar, que respeten su velocidad, que obviamente que cumplan con que tengan las puertas cerradas, con que sean vehículos que estén en óptimas condiciones? ¿Dónde? Que alguien me explique. ¿Y saben qué? Y hay que decirlo, por lo menos, en lo que va, si nos vamos a las estadísticas, les puedo asegurar que en lo que es el circuito Balboartes hay infinidad de accidentes entre autobuses y microbuses del transporte o microbuses del transporte con vehículos particulares. ¿Por qué? Porque en el circuito Balboartes siempre se están peleando al pasaje y les importa muy poco poner en riesgo a la gente que llevan y a los de afuera. Y la autoridad, bien, gracias, no le importa nada porque obviamente pues el señor Rodríguez está en su oficina con su climita, los policías yo no sé dónde andan porque yo no veo a los de vialidad y que cada quien se la rasque como pueda, principalmente los ciudadanos, que tenemos que seguir soportando este tipo de deficiencias, tropelías, ¿cómo le quieres llamar? ¿cómo le quieres llamar? Aquí me dicen una mala palabrota mis compañeros camaroros, pero pues véanlo usted, así están. La verdad es que esto ya no puede seguir así. La autoridad se vuelve cómplice cuando debería ser quien pone el orden, el orden en un servicio que sigue de mal en peor. Y bueno, ahí está. pero además otro punto que tocaba el licenciado José Agil con mucho atino, pues no que estas unidades ya habían pasado están sometidas a revisiones y que dé la verificación físico mecánica. ¿Vean usted este camión en qué condiciones está? Las llantas, licenciado, las llantas lisas, completamente lisas, las láminas ya ahora sí picadas, abolladas además. Están las imágenes del frente, no tiene ni foco, barrillas, focos, por dentro ha de estar peor me imagino. Pero pasaron a la verificación físico mecánica. ¿Cómo la habrán pasado? ¿Ya cuánto habrá sido la mochada? La mochada, licenciado. ¿Cuánto le habrán dado al señor Rodríguez o al inspector que los dejó circular? Porque esto no creo que no lo ve el señor Rodríguez. Él dice que utiliza el transporte urbano a lo mejor en sus sueños porque no creo que se vaya a subir este camión y arriesgarse. Y si se sube a los nuevecitos nada más para posar en la foto. Ah, pero por supuesto hasta esperaba que se iba a subir a donde se puede cortar su manita y no, hasta crees. Pero así está. Y no fue el único. No fue el único. No me digas. Otra más. Esto fue en la avenida Gobernadores por calle 45 frente a lo que es el ex ADO. Esto fue a las 12 del día en la avenida Gobernadores cuando el conductor de Alfonso Domínguez arrió la conductor del camión de la empresa Tuzuc número económico 10 Ruta Presidentes con placa de circulación 201-762B impacta de costado izquierdo a Evangelina Pozos Chávez quien conducía su vehículo de la marca Ford Fiesta Icon color plateado con placa de circulación DHL 91-88. Aquí la fémina tuvo culpa licenciada. Ella se atraviesó invadió el carril y pues impacta ahí el camión. A veces hicieron de palabras y al último llegaron a un arreglo. Bueno, pues ahí tuvo la culpa la señora pero también ese señor tiene parte de responsabilidad porque debería de manejar a la defensiva. Así es, es lo que comentábamos igual ahí algunos ciudadanos si ya viste que la persona ya va adelantada y se atreve. ¿Para qué le sigues? Pero igual como comentaba quieren ganar el pasaje andan a las prisas quieren ganar los semáforos y ahí están las consecuencias. peleando con los automovilistas los automovilistas también estamos cansados de que nos vengan carrereando porque así lo hacen se te vean peligroso y si no te suenan el tremendo claxon que andan estos compañeros intimidando en la vía pública. Bueno, pues ahí está dos accidentes no venidos solo los daños materiales se pusieron de acuerdo y arreglaron sus diferencias ¿no? Así es, señor. Ay, qué bárbaro. Y regresando al tema de hace rato de Ciudad del Carmen comentábamos acerca de los suicidios y que Carmen encabeza la lista número uno en el problema de suicidios otro problema que hay ahí que se han suscitado son los feminicidios el día de hoy el procurador dio una entrevista acerca de los ocho feminicidios que ya van en este año y pues qué es lo que se está haciendo y también confirma que Ciudad del Carmen es uno de los municipios con mayor violencia. Esto fue lo que dijo el procurador Arturo Ambrosio Herrera a las cámaras de la barra. Pues que hay una persona que no identificada con la cual se actualizó todo el protocolo de feminicidios. Sí, de los ocho feminicidios que han habido este año confirmados como tal siete de ellos se encuentran completamente esclarecidos y el último es el que está en periodo de investigación que se dio ahora reciente en fechas recientes en Ciudad del Carmen Campeches. Sin embargo el probable responsable está plenamente identificado y bueno es hacer las diligencias de integración y realmente la búsqueda y localización de esta persona. Mira, la mayor parte de los feminicidios que hemos tenido han tenido una característica que normalmente es la que tienen que han sido con mucha violencia y esa violencia indica mucha pasión a personas cercanas o cercanía a ellas. Los métodos de comisión han sido diversos recordemos que por ejemplo hay quienes han sido ultimadas con piedras hay quienes han sido ultimadas con arma de fuego hay quienes han sido ultimadas con arma blanca entonces los métodos de comisión son diferentes. El año pasado lo cerramos con 14 feminicidios y este solo lo tenemos con 8 entonces ya hablaría de una disminución y esto a lo que obedece es precisamente a lo mismo que comentas las actividades que se realizan en el centro de justicia para las mujeres actividades preventivas y que deben brindar confianza a las mujeres para acercarse y poder detectar la violencia y no dejarla crecer hasta su forma de expresión más grave que precisamente la violencia feminicida. Vamos por buen camino y finalmente uno de los municipios más violentos de este estado desde luego es Ciudad del Carmen todos todos sabemos esto aquí nada es ocultable porque se trabaja con absoluta transparencia luego entonces esperemos que el primero o segundo mes desde el año que viene ya se está inaugurando el centro de justicia para las mujeres en Ciudad pues ahí está Carmen siendo quien encabeza y el municipio con mayor violencia del estado oye violencia este tema también fíjate que está tomando pues bastante interés o sea y disculpen que lo plantea así digo interés periodístico de mi parte porque así empezó el suicidio recuerden bien los casos de suicidio se empezaron a dar de manera esporádica así esporádica de repente en el mes ya se van tres cuatro dos tres y empezó a subir la cifra lo mismo está pasando con los feminicidios es un tema muy interesante o sea interesante desde el punto de vista de que los psicólogos las autoridades que tienen que ver con los problemas de la familia tendrían que estar trabajando ya o prendiendo los focos rojos para buscar estudiar qué es lo que está pasando en el seno familiar porque normalmente en el feminicidio el feminicidio se da entre parejas sí cómo no donde el hombre asesina a la mujer la golpea ¿por qué? porque no logran ponerse de acuerdo o arreglar sus diferencias de parejas sentimentales y llegan a ese grado no son las mismas circunstancias obviamente pero las cuestiones del suicidio también tienen sus particularidades y empezaron a darse de esa manera primero eran dos uno al mes y luego se fueron multiplicando 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 como está pasando con el feminicidio como que hay una descomposición social hay una situación en el seno familiar donde los problemas no se pueden enfrentar de una manera correcta y tampoco a veces o muchas veces también las personas no permiten que alguien algún terapeuta algún profesional en la medicina trabaje con sus emociones o sea no se permite o tampoco se permite hay mucho orgullo por parte también de las personas pero hay que ir más allá es que no se están generando los principios desde el seno familiar para que nuestros hijos eviten caer en eso o tengan los suficientes argumentos principios valores para poder arreglar sus diferencias claro con su pareja ya cuando llegan a una edad adulta y bueno el hecho de también escapar por la puerta falsa habla de lo mismo ¿no? de falta de valores principios de motivaciones de muchas cosas más que se tienen que generar en el seno familiar exacto y que hablan de lo que tú señalabas la descomposición social ¿a qué grado está llegando? a la falta de valores matar a la persona que por decir así amas porque no se pusieron de acuerdo o el de quitarte la vida porque pues obviamente caes en una depresión o una situación que sientes tú que no puedes resolver y que no hay otra salida más que que quitarte la vida con la que se dio hace poco que se quita la vida después de quitarle la vida obviamente a su pareja a su pareja eso aún más grave eso aún más grave así es entonces este tema ojalá y también le pongan mucha atención lo empiecen a tratar empiecen de detectarlos y pues evitar que siga creciendo estos números estadísticos que se los juro a mí en lo particular para nada me gusta ver este tipo de notas la verdad las detesto pero son cosas que están pasando y cada vez son más graves y hay que ponerle atención para eso pagamos impuestos para que la autoridad genere políticas públicas que atiendan los problemas que tiene la sociedad y aún más cuando se trata del seno familiar ahí se los dejamos muy pendientes porque es un tema que sin lugar a dudas va a seguir dando de qué hablar desgraciadamente ¿no? Tal pareciera Carlos aunado a esto que todo lo que redunda en la familia en el ser familiar es lo único que tenemos y si hay problemas en el seno familiar y no sabemos cómo enfrentarlos pues bueno se busca la puerta falsa muchas veces ¿no? porque al final en el exterior en lo que hay afuera llámese programas de gobierno cuestiones de programas de entretenimiento programas de motivación personal o lo que tengas allá afuera como meta o fin o como éxito en la vida a veces no se te da muchas veces no se te da con esas políticas públicas que tenemos actualmente hay mucha depresión hay mucho mucho enojo también mucho descontento de la ciudadanía pero también no hay los programas adecuados para que nosotros allá afuera podamos ser un estado feliz porque también no los hay Carlos hay que decirlo no hay las condiciones y lo único que tenemos muchas veces es el seno familiar y cuando a veces no tenemos eso ahí comienza también un problema donde no sabemos cómo enfrentar una situación de esta índole porque es lo único que nos queda pero fíjate las pocas políticas públicas que hay o acciones que hay a los últimos que llega a los últimos que llega es a la gente de menos recursos que son los que normalmente se están quitando la vida o los que se están viendo involucrados en los feminicidios dos temas sin lugar a dudas muy importantes que esperemos que nuestras autoridades tomen en cuenta y se pongan a trabajar sobre estos asuntos el diputado Marcos Pinzón Chávez subió a hablar precisamente sobre las cifras de suicidio hizo estas propuestas pongo usted mucha atención muy importante que todos hagamos la parte que nos corresponde porque si bien es cierto no es solo el trabajo de la autoridad también quienes de alguna manera tenemos contacto con un grupo de personas podemos hacer mucho por los demás si logramos detectar que tienen alguna situación de depresión o un problema personal que los está llevando a tomar una decisión pues totalmente equivocada escuche lo que propuso hay que cambiar de hábitos personales porque finalmente todos los que estamos en esta sesión háblese de diputadas diputados háblese de personas del público en general háblese de los medios de comunicación si nos quitamos la investidura que hoy tenemos estaremos hablando de que todos los que estamos aquí tenemos un liderazgo personal en nuestra casa en nuestros grupos de trabajo con la sociedad y son dos los aspectos que debemos mejorar para poder ayudar de manera definitiva en el trabajo y el cuidado y la promoción de la vida uno es cambiar los hábitos y dejar de ver a las personas con las que convivimos y trasladar nuestra acción a observarlas con atención este elemento que a lo mejor parece insignificante es la clave fundamental para poder dar un paso y prevenir de manera más efectiva desde nuestra aportación personal el suicidio estamos acostumbrados a ver a nuestros hijos a ver a nuestra pareja a ver a nuestros compañeros de trabajo pero ahora hay que observar porque las señales nos indican muchas cosas pero es a partir de una observación atenciosa y minuciosa que nos podemos dar cuenta y podamos evitar y la segunda hay que pasar de oír de oír a las personas y trasladar nuestro hábito a poder escucharlas con atención las señales las indicaciones solo solo se pueden detectar a través de la escucha con atención y finalmente es importante que nosotros como liderazgos de nuestros partidos de la sociedad en general es necesario que desde la tribuna o desde nuestras acciones directas con la sociedad en lugar de generar desesperanza en la gente ayudemos a que haya paz y tranquilidad certeza y esperanza es muy importante que a través de nuestras palabras a través de esta tribuna podamos llevar un mensaje claro y preciso para que las familias los jóvenes los niños puedan tener certeza en sus decisiones y en sus formas de... obviamente hace falta mucho más que hacer de parte de la autoridad pero lo que dice el diputado Marcos Pinzón tiene mucha razón y todos desde nuestro seno familiar nuestros amigos nuestros compañeros de profesión nuestros compañeros de salón con quienes todos los días compartimos tenemos que estar como bien dijo muy observadores porque hay veces y usted se lleva cada sorpresa cuando se entera que fulano de tal a quien usted conocía se quitó la vida o no es así entonces si hay mucho que hacer y hay que estar muy pendiente principalmente de nuestros hijos de nuestra familia porque también ahí se puede dar ese tipo de situaciones nadie está exento de esto ya lo escuchó usted pero yo insisto falta que la autoridad haga más Marcos Pinzón junto con un grupo de psicólogos regresados de la Universidad Autónoma de Campeche están dando una serie de pláticas independientemente de la labor legislativa que está realizando y es muy importante que estén al pendiente en las escuelas donde van a estar dando estas pláticas porque obviamente están dedicadas a jóvenes y niños de nivel primaria y secundaria donde también se dan muchos casos de este tipo en la sesión del Congreso del día de hoy le digo en la décima sesión se dio lectura a dos iniciativas que habían dormido verdaderamente el sueño de los justos y que tienen que ver con este tema del transporte del que estamos hablando de las deficiencias hoy se dio lectura a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la ley de transporte que fue promovido por el diputado independiente Manuel Jesús Zabala Salazar y también se leyó por fin la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley de transporte del estado de Campeche promovido por el diputado Juan Carlos Lavalle Pinzón del grupo parlamentario de acción nacional esto le digo se le dio primera lectura luego de un año ocho meses que se presentó y obviamente esto motivó que Manuel Zabala en asuntos generales subiera a la tribuna y propusiera un punto de acuerdo ¿por qué? porque de acuerdo a los accidentes al pésimo estado de los camiones él considera que se debe de revocar pero ya el incremento a la tarifa del transporte ¿por qué? porque resulta que el consejo consultivo del transporte junto con los empresarios se comprometieron a que en un mes los ciudadanos verían mejoras en las unidades y lo único que hemos visto son problemas problemas deterioro y falta de interés por mejorar el servicio esto fue lo que dijo Manuel Zabala al subir a la tribuna y se comprometieron a que en un mes uno las unidades la totalidad de la flotilla del transporte público estarían brindando conforme establece el artículo 24 facción tercera y cuarta a los usuarios y para justificar el incremento de la tarifa más allá del tecnicismo de los gasolinazos paréntesis que por cierto seguirán iban a garantizar un servicio eficiente digno de calidad y sobre todo y ante todo seguro y recalco seguro cosa que al día de hoy y después de varios meses no se ha cumplido es lamentable que al día de hoy se sigan dando más allá de accidentes de tránsitos viales se sigan dando víctimas de los usuarios del transporte quiero presentarles aquí una gráfica que puede ser de risa todavía de ayer un usuario que la subió a las redes sociales donde tiene que subir con todo y paraguas porque pues yo me más quedo adentro que afuera esto puede causar risa y bueno a lo mejor si puede ser algo serio si a bordo sube una madre de familia y sobre todo aquí las mujeres que son muy defensoras de las mujeres que su bebé se enferme y le causa un perjuicio a su familia esto sucedió el día de ayer y si retomamos aquí otra gráfica de lo que se de lo que aconteció hace unos meses y de que se dio un suceso de dos menores que fueron arrolladas precisamente por un chofer y que lamentablemente se dio este suceso y que esto no ocupó el tigre y que se siguen dando estas víctimas causa indignación y se sigue manteniendo la tarifa que incrementaron y que lastima los bolsillos pero sobre todo un instituto de transporte inerte un titular cómplice y un consejo estatal con su presidente que no cumplió su palabra de que las unidades estén en óptimas condiciones que garantice la seguridad de los ciudadanos y que pueda justificar más allá de gasolinazos el incremento a la tarifa de 5.50 para adultos a 7 pesos en caso de adultos y de 3.50 en caso de niños y estudiantes a 4 pesos ya lo escuchó usted la opinión la tienen ustedes tiene razón el diputado ahí están los hechos que todos los días tenemos que padecer todos los ciudadanos y ahora ¿qué va a hacer la autoridad al respecto? ¿va a revocar ese incremento? ¿usted qué cree? ¿qué debería hacer la autoridad en este sentido? ¿dónde quienes se comprometieron a cumplir? pues le sigue valiendo le sigue valiendo porque no han hecho nada y además el director del transporte que creo yo que tiene mucho que se debió haber ido a su despacho a trabajar pues le sigue valiendo también y nadie hace nada total ellos no pagan transporte público lo paga la mayoría de los ciudadanos la clase trabajadora los que menos tienen es que necesitamos seguir lidiando con este tipo de servicio que yo creo que el gobierno si les debería de revocar el incremento porque no se lo merecen no han demostrado cuando menos tener un poquito o hay muy pocos empresarios que le han invertido a sus unidades y las han mantenido en buenas condiciones la mayoría siguen así y todos los días más choques más problemas y más dolores de cabeza le voy a traer más información del congreso porque eso no fue todo también se fueron duro contra la suprema corte de justicia de la nación porque ya vetaron el que la consulta pública para que se actualice el incremento al salario pues se lleva a cabo o sea válida y también la consulta pública que hizo Morena para pues que se revoque la reforma energética que consideran es un robo a la nación en un momento más le voy a presentar lo que dijeron los diputados además de una manifestación que se dio ahí vamos a